¡Suscríbete al canal! Ya estamos en Enero y yo sigo con la Navidad Pero es que como es tienda de Segundas Todavía algunas de las tiendas de Segundas Todavía tienen algunas cosas De Navidad, de lo que no se ha vendido De lo que no se les vendió y así Entonces bueno pues les voy a mostrar Bueno lo primero es esto Que viene siendo un Un Ornament Este viene siendo de los Boston Red Sox o es un Una esfera Eso sí Y bueno esta La encontré en la tienda de Segundas Tengo una tienda en línea Y vendo Juguetes por lo medio del departamento Tengo esferas Entonces bueno pues cuando encuentro esferas así En buenas condiciones que son Raras, antiguas Pues las compro Y bueno pues encontré esta Es así Y es original Esta De la World League Y bueno encontré Este Olaf Este Olaf No estoy segura Si ya lo tengo Creo que yo encontré Un Olaf Pero creo que el que yo tengo No tiene brillo Este tiene brillo Todo así Y sé que encontré Uno como en esta versión Pero en chiquito Entonces bueno pues encontré Este y me lo traje Y es el Sparkle So es el Sparkle Olaf De T.Y. Y está bien bonito Vean Entonces yo encontré La versión chiquita Y acabo de encontrar Este que es la versión Este Pues ahora sí que Tamaño normal Por decirlo así Es ese Y encontré también A Sven Vean Encontré también El Sparkle Ven Está bien bonito Este Este me encanta Vean sus Sus antlers Sus ¿Cómo se dice en español? Cuernos Sus antlers Está bien bonito Y este es el T.Y. Sparkle también Y bueno Este Él va así sentado O sea no va parado así Sino que va sentado Y está precioso Me encanta Me encanta Y vean Me encantan Sus Sobre todo sus antenitas Que están súper brillosas Entonces sí Ellos son como que De la misma edición De T.Y. Sparkle Pero está precioso Y de hecho Estos los encontré Los dos el mismo día Entonces bueno Dije no Si me los voy a llevar Porque están bien bonitos Entonces bueno Me traje estos dos Y encontré también Un bebé Un bebé santa Que es este Y este viene siendo De los Cabbage Patch Kids Y es de estos Los Cabbage Patch Kids Nuevos Como que los grandes Realmente no No he comprado Creo que nada más Tengo una Porque me gustan Más los antiguos Pero estos Estos de peluchitos Así chiquitos Sí me gustan De hecho ya tengo Creo que Cuatro Tengo Uno de Halloween Me parece que No está con una galabaza Tengo Me parece que ¿Qué es el otro? No me acuerdo Un De Navidad Tengo uno Que es un snowman Un hombre de nieve Y bueno Ahora tengo este Pero no tengo Resultamente muchos Les digo Tengo cuatro En total Y con este Que acabo de encontrar Que es un ¿Cómo se dice? ¿Santa? Está vestido de santa Y está bien bonito Entonces bueno Ese sí lo dije yo Ay sí me lo voy a llevar Y vean Tiene para ponerle su dedito Y así está bien bonito Entonces este es un bebé Pero les digo A Cash Cash Realmente no No compro muchos No sé Así como que siempre Los voy a comprar Pero este sí se me hizo precioso Y dije no Sí me lo voy a llevar Y bueno También encontré Como les Volviendo a lo mismo Que les digo De las esferas Encontré esta Y esta viene siendo De Hallmark Keepsade Y esta es de La Lady and the Tramp Esta está súper bonita Y todavía viene Con su caja Y abriéndola Realmente Viene Este Completamente nueva Mira qué bonita Está esta esfera Es así No la quiero sacar toda Porque luego no se me vaya a quebrar Pero está bien bonita Viene toda Viene completa La esfera Y Viene pues con su caja Y todo Es así Esta viene siendo La de Lady and the Tramp La Dame y el Vagabundo Es esa Y encontré también Esta Y esta viene siendo De las hermanas Dice aquí Sisters Y también es de Hallmark Y esta es del 2002 También es esta antigua Y bueno Vamos a abrirla Y esas todas Las encontré En la misma tienda De segunda De hecho De hecho Todo esto fue el mismo día Con excepción a eso No se lo encontré Hace tiempo Hace como Varios semanas Esta Pues es así Como ven en la foto Miren Miren que bonita está Es de las hermanas Vienen las dos hermanas Y lo trae así Como el colguillo Y es como un corazón So pretty Este me encantó Entonces Esta Voy a ponerla para atrás Porque se va a caer Ahí está Y también encontré Este Que este se me hizo precioso Este viene siendo De la marca de Hair Loom Ornament Collection Este no es de Hallmark Este no Pero vean Que bonito está Se llama Prescription for Happy Holidays Y es de los dulces pez Vienen la enfermera Y el doctor Así vestidos Como de pez It's so pretty Este se me hizo Precioso Este Y este Originalmente Viene siendo como De los de American Greetings Corporation Está precioso Así es Carlton Cart This is a Carlton Cart Y vean Y vean Que bonitos Están estos Vean eso Son como En forma como De los pez Y es una enfermera Y un doctor Se los pongo Es que no los quiero Que se me vayan a dañar Uff Esta me da miedo Ok Ahí están Vean eso Están preciosos Realmente Realmente traen Este Así como que Todos sus detallitos Y así Pero están bien bonitos Esta doctora O la enfermera Y el doctor Y te digo Son de los dulces pez It's so pretty Ahí están Estos están Bien bonitos Y lo último Que encontré Fue esto Y esto Viene siendo Un nacimiento De Fisher Price Little People Este viene siendo De Little People Little People Ustedes saben Que cuando los encuentro Los compro Pero esta es como Que otra edición De Little People Estos ya son Del 2000 Esta de hecho Es antigua De Mattel Pero este Es de Mattel 2002 Los otros Little People Que yo Que realmente Yo siempre he comprado Son de Fisher Price Son Fisher Price Little People Después cambiaron A Mattel Little People Que son estos Y bueno Es el nacimiento Y viene La María y José Vean Está bien bonito Y viene también El angelito So cute Y este va acá arriba Vean Trae como un circulito Y este Lo metes aquí Ahí está Y viene Y viene Y viene el burrito Vean Viene el burrito So cute Y viene El baby Jesus También Vean eso This is so pretty Y estos Les digo Son del 2002 O estos Ya son antiguos Entonces bueno Esto es Todo el nacimiento Y me encantó Porque Yo me acuerdo Cuando yo estaba pequeña Este Yo no soy muy así Muy religiosa Y así Ven con mis anillos Y luego A veces la gente Piensa que sí Yo realmente No soy así Como que muy Muy religiosa No 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 les puedo decir Ni qué religión soy Este Prefiero no hacerlo Pero Realmente Yo no soy así Como que De eso Pero esto me llamó La atención Porque cuando Cuando yo estaba chiquita Mi mamá Más que nada Son recuerdos No es tanto así Como que por la religión De que Si crees o no crees No quiero meterme en eso Pero mi mamá Cuando yo estaba chiquita Siempre le gustaban Ese tipo de cosas Y me acuerdo Porque ella sí Era Mi mamá Era católica Y Pues Familia Mis tías Y así Íbamos siempre a navidad Con mi tía Y mi tía siempre ponía Un nacimiento enorme Pero el de ella Pues era nacimiento Así pues Típico De Así como de cerámica Y así Lo hacía enorme Estaba bien grande Me acuerdo Le ponía de todo Había agua Habían Este Usaba como espejos Para aparentar el agua Yo me acuerdo Porque era en Monterrey Me acuerdo que Vimos y visitábamos en navidad Y tenía Un nacimiento Enorme Entonces cuando vi este Dije yo Eso está perfecto para mí Porque Pues Son juguetes Es un nacimiento De juguetes Esta Es completamente Completamente Yo Entonces bueno Es un juguete Lo compré Y les digo Yo no Espero no ofender a nadie Porque yo sé que Hay gente que cree en ciertas cosas Hay gente que no cree en ciertas cosas Yo simplemente lo compré Porque es un juguete Y me trae recuerdos Simplemente Entonces este Se me hizo bien bonito Pero déjenme saber ustedes Que les parece Les gustó No les gustó A mí se me hace precioso Y pues creo que De hecho creo que es mi favorito El día de hoy Me gusta mucho Pues todo lo que compré La verdad creo que sí En esta ocasión Encontré cosas muy bonitas Pero En lo personal Ese me gustó Porque les digo Esto es un juguetito Está precioso Pero déjenme saber ustedes Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos Bye mis hermoso Bye mis hermoso